¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡De los pies! Tenemos un ejército de gente que se dedica a poner un semilla, buena semilla en los niños y en los adolescentes porque serán los gobernantes del futuro, son los líderes del futuro. Aquí está Sevi Tejar, dos instituciones que cada día van creciendo y creciendo y creciendo y su gente va creciendo también en su desarrollo personal y en su desarrollo humano. Cada día buscando no ser mejores, sino ser excelentes y tener por supuesto estudiantes de excelencia. Señoras y señores, mire la energía de la gente de Sevi Tejar. Si usted empieza a explotar sus talentos, usted se vuelve un altruista porque contribuye con la gente, con la mente de los demás. Es necesario, ya que de esta forma nosotros podemos explicar libremente lo que sentimos y podemos al mismo tiempo compartir y socializar con nuestros compañeros. ¡Vamos! 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 Bueno, me sentimos muy bien, muy contentos sobre todo porque como se decía, uno aprende constantemente. Cada actividad, cada 65 vivimos y aprendimos de esto. ¡Vamos! Los temas que hemos tratado son muy importantes para nuestra práctica como docentes, ya que hemos desarrollado prácticas para mejorar la atención y para no ver solamente a los estudiantes como simples elementos que están ahí estáticos, sino como personas que tienen dentro de sí un mundo de experiencias y un mundo de emociones que nosotros debemos saber encaminar. ¡Gracias!